Bienvenidos, amigos de La Libertad, a mi biblioteca. Bienvenidos, amigos de La Libertad, a este hogar, a este rescoldo, mantenido viva la llama de la libertad, especialmente en nosotros, la libertad colectiva, a este hogar, respirando el fuego que alumbraron durante siglos los grandes genios del pensamiento político y los grandes hombres de acción política, que a nosotros nos llega fundamentalmente la última noble y formidable acción de la libertad política fue la creación de los Estados Unidos de América. No, la Constitución Federal de la Segunda Constitución de Estados Unidos. Hoy es un día grande, de muchísima responsabilidad para nosotros. Es la primera vez en la historia cultural de Europa, incluido el Reino Unido, la primera vez donde se van a exponer las verdades enseñadas por esos grandes hombres que están en mi biblioteca vivos. Ni siquiera la BBC, siendo la mejor programa de Europa, ha llegado a este extremo, porque en el Reino Unido tampoco hay democracia porque no hay separación de poderes, pero hay un parlamentarismo muy vivo, muy fértil, muy respetable, porque es representativo. En cambio, en Europa, salvo Francia por la reforma de De Gaulle, no hay un solo país cuyo sistema político sea representativo, porque no representa al elector, no representa al gobernado, no representa al ciudadano. Lo único que representan los sistemas políticos europeos continentales, todos, sin excepción, salvo Francia, por la reforma de De Gaulle, es a los partidos políticos, y los partidos políticos son una masa inculta de seguidores ciegos, de unas pandillas de oligarcas que son los que rigen el destino de Europa. Esa es nuestra responsabilidad, inaugurar un medio de comunicación tan extraordinario como es la televisión, para que a partir de un número limitado de espectadores y de oyentes, porque se hace simultáneo, ahora los técnicos os explicarán en qué consiste esta emisión. Hoy, con un poco de retraso, y pido perdón, porque estamos esperando la llegada de otro invitado que está fuera y viene por la carretera, está a punto de llegar, pedimos perdón por ese retraso, pero estamos, en cambio, ansiosos de ver las repercusiones que va a tener en España y también en Europa, que está en mi casa, en mi biblioteca, una emisora para transmitir al mundo español y al mundo hispano y a toda Europa la verdad política que nadie admite en Europa, salvo en Inglaterra, en Estados Unidos es evidente, porque la certeza es que para que haya democracia en cualquier país se necesitan dos requisitos. Primero, que sea representativo, y lo que hay en España y en toda Europa, salvo en Francia y en Inglaterra, no es representativo, porque eso no es que son palabras mías, ni son palabras de los críticos, no, no, no. Esas son palabras del fundador del Estado de Partido, del teórico más importante que ha tenido Alemania, Europa y el mundo, defendiendo lo que hay, Gerald Leifold, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn. Sus palabras fueron literalmente las siguientes, en su doctrina y en sus sentencias del Tribunal Constitucional de Bonn. Palabras textuales de él, el sistema de partido, del Estado de partido, ya afortunadamente no conserva ni un solo elemento de representación. La representación ha terminado. Era algo anticuado. En su lugar ha aparecido un sistema de integración de las masas en el Estado, superior a lo que soñó Rousseau con la democracia directa. Esto lo ignoran en España porque lo quieren ignorar, y en Europa no quieren decir la verdad. Lo que hay en Europa no representa a ningún elector, a ningún ciudadano. Representa nada más que el interés de una pandilla, de una oligarquía que dirige los aparatos dirigentes de los partidos políticos. La ley de Michels, la ley hierro de Michels, sigue en vigor en toda organización de masas. Esto lo olvida la gente que no tiene ni idea. Estos políticos españoles, europeos, sin estudios, sin conocimiento, sin saber la verdad de las fuentes, atribuyen que la ley de Michels rige en todas partes. No, señor. La ley de Michels solamente fue estudiada y descubierta por Robert Michels, nada más estudiando los partidos socialdemócratas alemán e italianos para los partidos socialistas. Y se extiende con rigor y de verdad a todo partido de masas, pero no es aplicable a nada que no persiga el poder. Por tanto, no. Las organizaciones culturales, la iglesia, el ejército, esos no están sujetos a la ley de Michels. Sería ridículo. Una asociación cultural sometida a qué? Que tiene que estar dependiendo del voto directo, del asambleario. Eso es ridículo. Eso es demagogia pura. Engaño, mentira. En España, el fenómeno de Podemos es un fenómeno que solo puede admitirse y comprenderse sobre la base de una ignorancia supina. No de los de Podemos, por supuesto. Esos son puros ambiciosos. No, la ignorancia del lector de prensa. Porque son las prensas, los medios de comunicación españoles, los que han ocultado la verdad de la oligarquía de partidos existente en España a la muerte de Franco. Y ahora, ¿qué quieren? Rasgarse las vestiduras? ¿De qué? ¿De qué se quieren rasgar las vestiduras? De que hay una elección, otra elección y otra elección. Porque se ha terminado el consenso. Porque era mentira. En España no hay constitución ninguna, ni ley ninguna. No había más que consenso. ¿Y qué es consenso? Unanimidad entre los herederos del franquismo y los procedentes de la oposición clandestina, que traicionaron sus vidas y sus duales para abrazarse en un consenso entre Fraga y Carrillo. Como eso ha terminado, ahora no se entiende. No quieren entender que lo que está sucediendo en España es normal. Al terminarse el consenso, pues ya ni elecciones ni nada. Es imposible ningún tipo de acuerdo. A partir de ahora, quiero ya dar la palabra al presentador de este programa. Quiero decir antes algo que es sencillo, pero porque el día 15 de septiembre, antes de octubre, emitimos y iniciamos algo tan importante como estos programas. Lo normal, y aprovecho la presencia de Roberto Centeno y de Pedro, de muchas personas muy conocedores de la vida económica, que lo normal es hacer los balances y los proyectos para el futuro a final de año. Sin embargo, existe una tradición no solo en España, sino en toda Europa y en el mundo, occidental, de que el mundo cultural, las revoluciones, los ciclos culturales, a diferencia de los ciclos económicos y políticos, porque las revoluciones políticas generalmente en Europa, salvo la de octubre rusa, se hacen en el verano. No quiero decir que haya un determinismo, pero es una coincidencia histórica. Pues ahora, lo que inauguramos nosotros con nuestro programa es porque somos un movimiento, nosotros, yo pertenezco y la mayoría de los invitados actuales, después, los futuros, nos serán, invitaremos a todos, pero nosotros formamos parte de un movimiento creado y presidido por mí que se llama Movimiento Cultural por la República Constitucional. MCRC es las siglas en el idioma español para que imitemos a que ahora el ISIS y todos los que nombran cosas que no, por su sigla, ponen el movimiento y dicen por su sigla en inglés. Bueno, pues por su sigla en español somos MCRC. Bien, lo hago por eso, porque es un fenómeno cultural y de la misma manera que los tribunales inician su curso ahora, en octubre, las universidades en octubre, las ferias de arte, no, las ferias de arte no, las renovaciones, las ediciones de libros todo lo que es cultural parece como si se renovara en octubre después de las eclosiones de la primavera, el verano, pues viene ya en el otoño empieza la renovación cultural. Por eso lo hemos coincidido en esta fecha. Y a partir de ahora les quiero presentaros que como le hemos improvisado por las razones que veréis, le hemos adelantado 15 días esta inauguración, le doy la palabra a Pedro Gallego que es bombero y ingeniero naval que no es su profesión lo que va a hacer ahora, pidiendo que por favor haga de moderador puesto que todavía no tenemos los equipos para haber especializado a alguien en esta materia. Así que Pedro, cuando tú quieras, adelante. Bienvenidos a todos y bienvenidos al primer programa en la Biblioteca de Trevijano. Como sabéis, soy un colaborador asiduo y asociado al MCRC, pero hoy tengo el gusto, el orgullo y la suerte de ser el moderador en este primer programa que estrenamos hoy. Quiero dar la especial bienvenida a los espectadores que nos siguen en directo en las tres plataformas de YouTube, Facebook y Periscope y a su vez a nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente en iVox. Paso a presentar sin más dilación a nuestros asistentes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo y catedrático de Economía, don Roberto Centeno. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes. Quiero dar también la bienvenida que se encuentra en conexión telefónica desde Bruselas a don José Papi. Buenas tardes, don José. Muy buenas tardes, Pedro. Quiero también anunciar que estamos esperando la llegada del matador y maestro del toreo Morante de la Puebla que tendrá el orgullo de presenciar este primer programa en directo y podremos conversar con él. También quiero dar la bienvenida a los espectadores e invitados que nos están presenciando en directo aquí en nuestra biblioteca que son César Blanco y Juan Luis Gallego y también quiero en este primer programa decir y agradecer que no hubiera sido posible sin la ayuda técnica en primer lugar del ingeniero de telecomunicaciones Antonio Girón responsable de la instalación de todos los elementos técnicos de los técnicos en imagen y edición Carlos Ferrandiz de los cámaras Ulises Arce y Valdomero Castilla y de la regidora que ha hecho posible que estemos emitiendo hoy aquí en directo Elena Bazán sin más dilación don Antonio le cedo la palabra. Como ya he hecho una introducción un poquito larga voy a decir que el programa de hoy va a constar de dos elementos fuertes y uno más agradable el referente al al toreo por la presencia de un gran torero como es el señor Morante de la Puebla Morante de la Puebla y aprovecharlo esta pequeña introducción para decir que he elegido estos temas porque lo que mayor actualidad que hay hoy en el mundo no en España es la elección la posibilidad de que sea elegido presidente de los Estados Unidos Donald Trump lo que antes parecía algo imposible como un chiste pues se está convirtiendo en una posibilidad y ese es un primer motivo de la presencia aquí indispensable de Roberto Centeno se ha producido un hecho insólito España un español y además tan próximo a nosotros y a mí en concreto un español ha sido invitado por el equipo que lleva adelante la campaña de Donald Trump ha sido invitado para que viaje a Estados Unidos y tome parte en esa campaña para tratar de influir en el voto hispano y conquistarlo hacia Trump después nos hablará de ese tema en segundo lugar y aprovecho que está al teléfono está Papi José Papi porque hay otro fenómeno que es importante fenómeno en el sentido de suceso un hecho extraordinario que fue nuestra presencia en Bruselas invitados por Papi en un club donde influye Papi un club muy selecto donde celebramos una conferencia y participó en ella también Roberto Centeno en esa conferencia expuso Centeno con gráficos y con papeles y con documentos la falsedad de la contabilidad oficial del Estado español del gobierno español la falsedad del producto interior bruto lo que implica la falsedad de todo lo que viene después de la cifra del porcentaje de los impuestos fiscales etcétera no voy a entrar en eso pero dirigimos ese documento denunciando con cifras y datos incontestables la falsedad y las mentiras del gobierno español en Bruselas lo denunciamos a todos los comisarios acreditando su recibo como nadie ha respondido Papi ha hecho una labor tan extraordinaria que ha conseguido que al menos Martín no al menos un personaje tan importante como Martín Schultz presidente del Parlamento de Estraburgo lo tome en serio y ha prometido proponer su estudio y llevarlo al Consejo al Parlamento de Estraburgo por eso también la presencia de Roberto Centeno y la de Papi eran indispensables en esta inauguración porque lo que a nosotros respecta a España tendrá muchísima importancia lo que pase en Estados Unidos pero mucho más la que pase si se descubre se admite oficialmente las trampas en la contabilidad del Estado español o no por eso le doy la palabra ahora de momento a Roberto Centeno para centrarnos en el tema de la elección de Trump mientras esperamos la llegada de nuestro otro invitado Roberto si tú quieres explícanos cómo es posible que un español yo no tengo conocimiento de que antes haya sucedido algo igual y conozco muy bien la historia que un español que orgullo que un español sea llamado por un equipo de Estados Unidos especialista en las elecciones que están ayudando a Trump para que tú participes en esa propaganda en esa campaña electoral eso es un orgullo para un español no importa para nada que seas de derecha de izquierda conservador revolucionario da igual anarquista el hecho es que un español un catedral español de economía es invitado para que haga tome parte aunque sea pequeño eso no importa es llamado para estar presente en la vida pública de Estados Unidos nada menos que en las campañas para elegir su presidente enhorabuena Roberto eso es un triunfo que nos orgullece a nosotros no solo a ti a todos los españoles incluso que fueran los más enemigos tuyos comunistas anarquistas lo que sea da igual un español va a estar presente para ayudar a lo que él cree él cree él cree lo que va a hacer no está haciéndolo por dinero así porque lo cree y eso yo aprovecho para decir eso no quiere decir que nuestro movimiento apoya a Donald Trump él podrá hacer lo que quiera nuestro movimiento aspira a una república constitucional donde forzosamente caben todas las ideologías posibles porque si no no sería república nosotros no vamos a repetir el error de decir que España es una república de los trabajadores no, no esto es una república también para los propietarios de Zara para Ortega para los banqueros también Roberto deléitanos ahora con el orgullo de sentirnos que un español está influyendo mínimamente lo que tú quieras una gota de agua pero allí está un español y no ha sido tú el que ha ido a pedirlo te han llamado efectivamente muchas gracias por tus palabras verás el tema surgió por la siguiente razón yo en el pasado trabajé mucho con petroleros norteamericanos con tejanos básicamente y dentro de ello un español que tiene muchas relaciones con petroleros tejanos y hice muy buenas amistades de hecho en un par de ocasiones me invitaron al club al Dallas Petroleum Club que es el máximo exponente de Texas de de toda vamos de todo el estable petrolero y a finales de junio me llamó por teléfono entonces quiero decir mi currículum lo conocía lo que yo pensaba y toda una serie de cosas y entonces me llamó esta persona este amigo para decirme si me importaría colaborar con el equipo de campaña de Trump para tratar de darles algunas ideas de cómo atraer el voto hispano que lo tienen muy fastidiado lo tienen muy fastidiado porque Trump con su verborrea y con su manera de expresarse e incluso con ideas que no sé si al final podrá llevar a cabo o no llevar a cabo pues se ha enajenado una parte significativa de este voto latino que no es todo porque hay partes muy diferentes por ejemplo el voto cubano en la Florida pues lo tiene garantizado el voto venezolano lo tiene garantizado y en el puertorriqueño creo que también el puertorriqueño no lo tengo muy claro ahí está un poquito pero el mexicano que es el que más pesa ahí lo tiene digamos de color negro hormiga bien entonces ellos me pidieron que si podía colaborar con el equipo de campaña que entonces el jefe del equipo de campaña era Paul Manenford que tuvo que dimitir porque el New York Times sacó en primera página unas relaciones comerciales que él tenía con un íntimo de Putin y también con los prorrusos ucranianos y decidieron quitarle aunque por otra parte su jefe Donald Trump pues no ha cesado de alabar a Putin como un político de primer nivel contrastando con un político de tercera regional que él califica a Obama bien entonces me pidieron esto en ese momento era justo recordarás cuando estábamos en nuestra batalla por convencer a Bruselas de que las cuentas nacionales y luego hablaremos de ello como ha señalado han venido siendo escandalosamente manipuladas desde el año 2008 y en este momento ocurre que el PIB oficial es un 18% superior al PIB real que tiene unas consecuencias enormes de las que luego hablaremos como estábamos en todo aquello y estábamos intentando llegar a los máximos órganos de la Unión Europea dije que no podía en aquel momento y dije inicialmente que no pero luego y lo has citado también una vez que Martin Schult se hizo eco de lo que nosotros habíamos denunciado y nos pidió una cosa que lleva tiempo el realizar que es la siguiente nosotros habíamos calculado el PIB por el PIB se puede calcular de tres maneras diferentes por los valores ahora está hablando de España sí ahora estoy hablando luego lo repetiré se puede calcular de tres maneras diferentes nosotros lo hicimos por una de esas maneras y él nos pidió que lo calculáramos de las tres maneras para verse coincidir Martín Schult sí eso no va a estar disponible hasta digamos mediados de octubre entonces yo tenía ahí una especie de tiempo en el ojo del huracán y les dije que sí entonces esto me pidieron lo primero que me pidieron el equipo de campaña de Manenford es el jefe del equipo de campaña que les mandara un resumen de cuáles eran las ideas que yo tenía de cómo influir en el voto latino se lo mandé y eran tres que muy resumidamente muy sencillas y muy resumidamente eran las siguientes la primera que era importante en aquellos estados con una presencia de voto latino significativo como puede ser la florida como puede ser arizona el sur de california etcétera era importante era muy importante que se dirigieran a las comunidades latinas en su propio idioma en español eso a los a los hispanos les gusta y por otra parte son muy están muy orgullosos cosa contraria de lo que la izquierda española pretende en España que los españoles no nos sintamos orgullosos de serlo ellos están muy orgullosos de su del idioma y el el que lo hicieran en español e incluso y que por lo tanto cogieran en cada una de las zonas líderes locales que les fueran afines y que por lo tanto fueran los encargados de transmitir a sus a su gente a los propios hispanos las propuestas de el candidato Trump en en lo que les iba a influir en sus vidas y haciendas que es lo verdaderamente relevante en segundo lugar y dentro de este mismo tema les sugería que Trump les cuando fuera a estos estados aprovechara para hacer dos cosas primero soltar dos o tres frasecillas en español y se rodeara en la presidencia de los líderes hispanos locales esa era la primera digamos idea sugerencia que les señale la segunda sugerencia era la importante era el corazón del tema el corazón del tema que es lo que va a decidir por otra parte el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas es el tema económico lo que más les importa a los electores norteamericanos sean hispanos o no lo sean es qué es lo que va a pasar con su vida personal es decir el reparto de la riqueza más justo el nivel impositivo y la garantía del puesto de trabajo tengo que decir que el electorado norteamericano la clase media y sobre todo la clase trabajadora está realmente harta literalmente harta de que en las últimas décadas Estados Unidos ha crecido muchísimo y sin embargo a ellos no les ha tocado más que una parte muy poco significativa de este crecimiento concretamente según los estudios que hay conocidos el 1% de la población norteamericana se ha apropiado prácticamente de todo el crecimiento y los norteamericanos están literalmente hartos de que esta situación continúe de esta forma es decir hay un problema grave de reparto de la riqueza calculen el caso de España que tenemos el peor reparto de la riqueza de toda la Unión Europea que eso ya es para nota eso era lo primero en segundo lugar ese era el segundo perdona no quiero decir la primera parte de la segunda parte es decir lo primero es lo primero repito lo primero es el idioma lo segundo es la economía y ahora estoy hablando de la economía y lo tercero luego hablo de lo tercero pero dentro de la de la economía esta es una preocupación principal la otra preocupación es la presión fiscal Donald Trump ha prometido reducir los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas que es el más importante en Estados Unidos con gran diferencia mucho más importante cuantitativamente que en España en porcentaje quiero decir que en España de siete tramos a tres y estos tramos no tengo ahora mismo las cifras aquí pero aproximadamente son del orden de el 15% el tramo más bajo el 27% el medio y el 33% el tramo más alto en España estas cifras para tramos equivalentes de riqueza pues están casi en el veintitantos por ciento frente al 15 en el treinta y tantos por ciento frente al veintipocos y en el 45% frente al 33% por otro lado Trump les ha prometido toda una serie de exenciones fiscales importantísimas por ejemplo para el cuidado de los hijos elimina el impuesto de patrimonio que es el impuesto más injusto que cabe en el mundo y que en España es el más alto y el más injusto de todos los países que la tienen que son ya muy poquitos elimina el impuesto de sucesiones y aquellas personas que ganan menos de 22.000 euros al año están exentas de todo tipo de impuestos es decir es una situación fiscal verdaderamente yo diría paradisiaca comparado con el infierno fiscal que vivimos en nuestro país por lo tanto este es un tema esencial que los hispanos tienen que conocer al dedillo es decir qué pasa con las cosas de comer y luego hay otra serie de temas que también influyen a los hispanos pero no solamente a los hispanos de toda una serie de cambios que ha habido en la sociedad norteamericana que han sido demasiado rápidos y que montones de familias no entienden como el tema de la inmigración masiva como el tema de los gays el tema las lesbianas etcétera etcétera y que para ellos suponen una ruptura de lo que ha sido su vida tradicional y la raíz misma del modo de vida norteamericano y esto ellos lo que quieren es una cosa tan sencilla como que los hijos por lo menos vivan igual que ellos y que vivan en un mundo que sea un mundo que vaya a mejor y no a peor como está ocurriendo en el momento actual y finalmente está el tema del puesto de trabajo muchos norteamericanos aunque claro si lo comparamos con España pues casi nos dan ganas de reír porque el paro en Estados Unidos es del 4,5% y en España es de más del 20% pero bien para los norteamericanos el 4,5% es demasiado y hay mucha gente y sobre todo hay regiones que han perdido el puesto de trabajo por las importaciones masivas entonces Donald Trump quiere establecer él habla de barreras proteccionistas lo cual a mi juicio es un error pero lo que he sugerido que precisamente hay lo que tiene que modificar el discurso no tanto en insistir en que haya barreras al comercio sino que haya un comercio justo y que se respeten las reglas me explico con el caso más grave de todos y más conocido es el caso de China China está invadiendo el mundo con sus productos pero jugando sucio es decir una cosa es que tú juegues con las reglas económicas claramente pero digamos jugando limpio el libre comercio es bueno por supuesto pero todo el mundo tiene que jugar limpio lo que no vale es que tú China en este caso concreto las exportaciones suyas quiere que todo el mundo se abra a ellas sin límite de ninguna clase pero ellos ponen una enorme cantidad de barreras y de digamos de reglas administrativas que impiden en la práctica el que China importe libremente todo lo que ellos exportan fuera y el otro tema que es mucho más grave todavía es el tipo de cambio de la moneda ellos igual que hicieron los japoneses durante décadas estuvieron tomando el pelo al mundo manteniendo un yen ficticiamente devaluado para poder inundar de productos japoneses el mundo bueno pues China está haciendo lo mismo con su moneda y esto no vale es decir oiga mire usted aquí o jugamos todos o se rompe la baraja que es lo que le he dicho esto es lo que tiene que decir el señor Trump no tiene que decir que pone barreras lo que tiene que decir es que los chinos no pueden utilizar su moneda como la están utilizando no pueden cerrar su mercado mientras piden que lo abramos sino que aquí o lo hacemos todos o esto no se hace y lo mismo está ocurriendo con toda otra serie de países y toda otra serie de tratados comerciales que han llevado a que algunas regiones el caso más paradigmático es el de Detroit que bueno que prácticamente entren en quiebra y haya un paro digamos muy elevado para lo que son sus estándares entonces este es el tema en el que yo he hecho más hincapié finalmente el tercer punto es un tema que al público norteamericano que no sabe lo que es la Unión Europea que no sabe lo que es el Brexit ni siquiera saben dónde está Bruselas ni España lo confunden con América le trae al Pairo pero sin embargo es muy importante para los debates que en determinados momentos haga el candidato Trump con la señora Clinton y bueno este tema es muy importante y es toda la cuestión toda la cuestión del paralelismo entre la política seguida en la Unión Europea y la política seguida en este caso por Obama que está empobreciendo América y está produciendo una situación absolutamente disparatada y todo el intervencionismo tremendo de la señora Clinton cuando fue secretaria de Estado en política exterior la señora Clinton que es una persona por otro lado profundamente inmoral y profundamente mentirosa de hecho los correos que se han conocido los pocos correos que se han conocido porque el director del FBI está apoyando de una manera escandalosa a la señora Clinton ocultando la realidad de sus correos ocultando cómo ha mentido ocultando la obstrucción a la justicia y ocultando toda una serie de temas que son claramente punibles que ya veremos si de aquí a noviembre a las elecciones acaban saliendo el sacarlos ahí la señora Clinton es la responsable de la llamada primavera árabe que ha producido unos desastres verdaderamente colosales ella es la responsable de la expulsión del asesinato y la expulsión pero vamos a concentrarnos en el tema que ha sido perfectamente queda algo o tú la intervención tú ya has explicado yo he estado en Nueva York he estado en la Trump Tower en Manhattan que es donde tienen las oficinas les he explicado todas estas cosas y hablo por ellos continuamente por teléfono me han invitado el día 26 de este mes a estar en Nueva York para ver el primer debate entre la señora Clinton y Trump que espero que sea muy divertido y como digo me están llamando continuamente por ejemplo hace dos semanas me llamó uno de los directivos de la campaña y me dice mira Roberto hoy ha pronunciado en Tampa en Florida este Trump delante de un público latino y ha incidido en lo que tú has dicho y dice ha sido un éxito espectacular pues el viernes pasado me llamó Carter Montgomery uno de los de los jefes también importantes de la campaña y me dijo debido a que esa semana Trump digo la señora Clinton había atacado a Trump por las declaraciones que había hecho favorables a Putin y decía que Rusia era un enemigo creyéndonos o sea hablando como si estuviéramos en la época de la guerra fría y me dice mira Roberto dice ¿sabes lo que te digo? tenemos un 100% de posibilidades de ganar me dijo el viernes pasado y bueno estoy en contacto con ellos me llaman de vez en cuando y me han pedido a una cosa muy importante que se me olvidaba que lo estoy preparando que les envíe un análisis de cuáles son las razones por las cuales la política monetaria del Banco Central Europeo que está comprando bonos en forma masiva por trillones de euros americanos que está digamos haciendo una política de tipos de interés negativos etcétera está fracasando estrepitosamente tanto en conseguir los objetivos de inflación y los objetivos de crecimiento entonces esto se lo voy a preparar porque Trump opina exactamente lo contrario acaba de decir muy recientemente de criticar a Margaret Yellen la presidenta de la Reserva Federal diciendo que está manteniendo una política de bajos tipos de interés por razones políticos para ayudar a Obama y que esto está llevando a una falsa economía que acabará estallando y que no conducirá más que traerá hambre y problemas en el futuro con sudor y lágrimas pero problemas difíciles problemas difíciles sí hombre vamos a ver la política de la señora Clinton cuando fue secretaria de Estado sí ha traído sangre dolor y lágrimas la ola migratoria gigantesca que ha negado a Europa y que está destruyendo nuestras raíces culturales y nuestra identidad es culpa de la señora Obama porque ella atacó a Gaddafi consiguió que los hermanos musulmanes ocuparan el poder en Egipto hasta que les echó el general al Sisi ha intentado derrocar a Bashir al-Assad y bueno y en el caso de Ucrania que la ha destrozado ella fue la que apoyó el golpe de los pronazis de Kiev muy bien como no tenemos publicidad no tenemos descanso es indirecto entonces si le parece bien a Pedro quiero deciros a todos que nos estamos acercando al ecuador del programa estamos ya cerca de los 40 minutos bien pero vamos a descansar no descansar interrumpiendo sino hablando de cosas más ligeras entre días mientras a ver si llega el torero el orante de la puente de la puebla y enseguida damos paso a Papi para que Papi nos se concentre en informarnos del segundo tema de Martín Chul con lo cual complementa también tu intervención ahora en Europa lo que te hace ser un español privilegiado porque está en los dos puntos neurálgicos que afectan hoy España que es la elección en Estados Unidos y el porvenir de España en la Unión Europea y el porvenir de la Unión Europea que está todo en el aire pues yo le quería preguntar a Roberto que bueno primero quería decir la importancia para que la gente comprenda la importancia que tiene lo que va a hacer el profesor Centeno y por qué se lo han pedido la población latina en Estados Unidos por ejemplo en estados como California ya es prácticamente la mitad y en tres décadas la población latina en Estados Unidos superará la población blanca no, blanca no la anglosajona blanco quiero decir a la población anglosajona así lo tienen reflejado las estadísticas lo pone así no lo digo sí se refleja así claro y la población negra se mantendrá en ese 13% sí no va a variar entonces quiero decir el auge y la potencia que va a tener el voto hispano tiene ya pero que va a tener en unas décadas va a ser un voto mayoritario el que deje de lado ese voto es que está completamente perdido sí lo que pasa es que no van a votar en la misma dirección no pero quiero decir que no se puede tener como enemigo crear un enemigo y luego en segundo lugar dice la Biblia por los hechos los conoceremos Obama que era el Mesías el zapatero de Harvard que iba a arreglar Estados Unidos paradójicamente al final de sus dos legislaturas los conflictos raciales lejos de disminuir han aumentado todo lo que acaba de comentar usted don Roberto acerca del reparto de la riqueza que era contrario a lo que se supone que iba a hacer él resulta que como acaba de decir que es un dato que es espeluznante el 1% de la población es los que realmente se han aprovechado de ese crecimiento en Estados Unidos y no solo eso sino que además tienen una presión fiscal como usted ha dicho muchísimo mayor de la que quiere ahora implantar Donald Trump bueno pues con todo esto cómo es posible cómo actúa el psicologismo tanto en Estados Unidos y peor aún en Europa de tildar de fascista de ultraderechista de enemigo de los pobres de la clase media a Donald Trump ya bueno esto es una cosa bastante normal porque hay un paralelismo entre la política de Obama y la que emprendería la señora Clinton si es elegida presidenta es una política clara y descaradamente favorable al establismo y los medios de comunicación importantes del país los grandes medios los grandes periódicos norteamericanos las grandes cadenas de televisión norteamericanas depende al igual que en España dependen de la publicidad y la publicidad la decide el establismo por lo tanto estos medios están siendo abiertamente anti Trump de una manera salvaje hasta el punto de que me decían la gente del equipo de campaña que estas han sido las campaña está siendo la campaña más sucia de la que se tiene memoria en la historia de los Estados Unidos es decir están absolutamente con el cuchillo desenvainado yendo a por todas las pifias que le pueden cazar al candidato que por otro lado hay que decirlo les da muchas oportunidades y ahí sí que no hay nada que decir que no hay nada que hacer porque también como me decía otro de la otra de las personas de la campaña dice mira Roberto dice Donald es como es y no hay nadie que le vaya a hacer cambiar o sea vaya male al pampán y al vino vino iba a decir lo que se le pasa por la mente en cada momento cosa que no hace ninguno de los otros ni Obama ni la señora Clinton ni nadie entonces digamos que tienen los medios de comunicación de masas de verdad los tienen totalmente a favor exactamente igual que ocurre en España que los medios de comunicación de masas están están al servicio del poder y al servicio de para decirlo de una manera gráfica aunque no sea muy exacta al servicio de los oligarcas del IBEX que son los que ponen los anuncios los que piden la cabeza han pedido la mía por ejemplo recientemente hombre lo del confidencial ya lo contaremos y y y esto es lo que está pasando en los Estados Unidos entonces te tachan de ultra de ultra de ultra de chista hombre a mí lo sabes anteayer en público me hablaba un titular que decía el ultra Roberto Centeno cosa que yo nunca sabía que había sido otra te pueden llamar absolutamente así que bueno esto es lo que hay y por lo tanto es lo que es muy importante y de ahí que yo haya insistido muchísimo y voy a seguir insistiendo con ellos lo importante que es que a los hispanos les digan miren ustedes si gana este señor eh eh no jodan ustedes con las cosas de comer porque las cosas de comer van a estar mucho mejor en manos de este señor y su futuro y el futuro de sus hijos va a estar muchísimo mejor que en manos en sus manos que en manos de la señora Crito muy bien yo creo Pedro que como este tema está esperando y yo estoy impaciente de oír a a nuestro amigo papi porque tiene una información siempre privilegiada Roberto que lo conoce desde hace poco tiempo se ha dado cuenta de la categoría intelectual y el conocimiento la honestidad de papi y por eso estoy lo que me ha ayudado a mí y lo que te ha ayudado a ti en redactar cosas en comprender cosas etcétera impresionante por eso estoy deseando que le des paso ya a papi muy bien pues don José buenas tardes y tienes la palabra muchas gracias Pedro y un saludo de nuevo a mis contertulios a don Antonio en especial y a todos los oyentes bueno pues Europa también comienza esta semana la temporada en curso político como exponía don Antonio en su introducción y ayer tuvo lugar pues un discurso a imagen y semejanza bueno una mala imitación diría yo del norteamericano que se llama el discurso sobre el estado de la unión el estado de la unión europea en este caso que normalmente pues bueno nos regala Jean-Claude Juncker el presidente de la comisión europea en el magnífico horario de las nueve de la mañana que se celebró ayer bueno en el discurso de Jean-Claude Juncker ayer lo que nos dimos cuenta y don Antonio siempre nos dice que hay que tener digamos hay que prestar especial atención al lenguaje es que el lenguaje ha vuelto a cambiar el tono del lenguaje ha vuelto a cambiar tras la negación de la realidad que nos encontrábamos las semanas anteriores al Brexit y yo diría también que las primeras reacciones tras la la petición de salida del Reino Unido de la Unión Europea ayer Jean-Claude Juncker directamente pues se refirió a una Europa en crisis a una Europa fracturada a una Europa donde los socios tienen cada día menos en común y el problema es que a esta enfermedad lamentablemente la única receta que le encontraba era seguir haciéndolo de siempre es decir seguir uniéndose más seguir integrándose más quitarle poder a las naciones y regalarle ese poder a unos burócratas alejados del ciudadano que ellos ya sabrán lo que es bueno para nosotros curiosamente esta receta y este es el primer enfrentamiento que me gustaría destacar en mi intervención esta receta ha encontrado la oposición de Donald Tusk el polaco que es presidente del Consejo Europeo Donald Tusk dice que no podemos seguir como hasta ahora es decir que tenemos que inventarnos algo nuevo hay que proponer algo nuevo o esto se va a ir al demonio perdonadme la expresión ¿qué más podría destacar? bueno hoy y mañana comienza la cumbre donde los eslovacos que tienen la presencia del turno de la Unión Europea van a presentar un programa imagínense nuestros oyentes es lo que está pasando por un lado la hegemonía franco-alemana con su vocero Jean-Claude Juncker dice sigamos como queremos estar y el país que va a organizar los trabajos de la Unión Europea a lo largo de los próximos meses pues es un país que se ha destacado precisamente por su postura no diré antoeuropeístas pero sí pro una Unión Europea muy diferente a la que tenemos ahora entonces esa cumbre ya no va a contar con la presencia de Theresa May de la premier británica que ya no va a asistir y bueno se empieza a celebrar a partir de a partir de esta noche yo quisiera destacar un documento que aparte encontré en un foro de discusión entre repúblicos del MTRC que es un documento que han publicado los dos ministros de asuntos exteriores francés y alemán a finales de junio tras la cumbre franco-alemana que se celebra anualmente y en esa cumbre ellos ofrecían en detalles un documento de nueve páginas qué receta ven para salir de la crisis bueno la receta es tremenda es tremenda y digamos es caldo de cultivo para el sacaso del proyecto europeo la receta es sencillamente señores de Francia señores de Alemania vamos a unirnos más vamos a hacer que el euro se solidifique a través de tener unas políticas fiscales ya comunes vamos a hacer una convergencia económica vamos a una convergencia en los tipos de gravamen porque todo esto que hacen las Irlandas y estos países esto no puede ser y las estamias esto no es aceptable tenemos que tener unos impuestos altos porque de esta manera vamos a mantener el nivel de bienestar de los europeos y vamos a unirnos vamos a llamar a eso Europa y el que no nos siga vamos a llamarlo antieuropeo y eso está escrito así literalmente verbatil en el documento que han publicado los ministros de asuntos externos a finales de junio entonces bueno es un momento yo creo que muy apasionante muy apasionante en el sentido de que bueno tras la negación de la realidad están los jefecillos europeos abriendo los ojos y yo espero pues mucho yo estoy disfrutándolo mucho este último año porque en los en los 20 años que sigo muy de cerca la evolución de la Unión Europea nunca me había encontrado con tantos cambios tan rápidos y bueno pues es una temporada que yo creo que va a ser muy interesante a destacar quizá un pequeño chascarrillo que siempre dejo caer en mis intervenciones y es sobre la figura de Martín Sult que ha sido el jefecillo como lo llamamos en nuestra radio el jefecillo europeo que ha tenido la en fin la educación la decencia de responder al informe demoledor que le hizo llegar Roberto Centeno y otros tres economistas en el mes de junio él ha respondido bueno se va a tratar en comité él ha propuesto que dice que bueno que ellos han estado en contacto con España desde el año 2014 que enviaron a la delegación a Madrid que han estado hablándolo pero bueno el informe es preocupante y lo van a tratar en comité y nos dirán ¿no? lo que quiero comentar como chascarrillo es que Martín Sult en principio el 1 de enero debe dejar de ser presidente del parlamento europeo ¿por qué? porque hay una rotación que se hace entre los dos grupos mayoritarios un consenso entre ellos en el seno del parlamento que es que hay un presidente socialista socialdemócrata dos años y medio y luego un presidente del partido popular europeo dos años y medio es un consenso entre ellos un acuerdo no escrito que se ha venido cumpliendo desde hace bastantes años ¿qué dice Sult ahora? Sult dice no me quiero ir y no quiero dimitir porque resulta que tenemos un presidente del consejo que es del partido popular Donald Kask el polaco un presidente de la comisión que es del partido popular Jean-Claude Juncker el luxemburgués corrupto y la única persona que os hace algo de contrapeso soy yo que soy socialdemócrata si ahora ponéis también a otro del partido popular como presidente del parlamento en un momento de cambio de la unión negociación del Brexit etcétera etcétera pues creo que se van a romper equilibrios que no interesaría romper en este momento entonces Sult está jugando a no marcharse y está echando un pulso digamos a los a los factotum ahora mismo de la burocracia europea para no irse esto lo dejó caer pues como un elemento de reflexión en un momento en el cual pues también ha tenido a bien el responder al informe de Roberto aunque bueno vamos a ver si él integra eso en su agenda política de las próximas semanas o no bueno Roberto ha dicho el tiempo que va a estar allí que es poco va a ir yo creo que tendrá disponibilidad y tiempo para ocuparse de este asunto tan indecisivo para el porvenir de España y Europa pero precisamente precisamente tú papi me dijiste me dijiste algo que me hace ser pesimista que es lo siguiente puede ocurrir puede ocurrir debido a esta circunstancia que relata papi de que Martin Schul quiere seguir que utilice utilice el tema de crear una comisión para para poner de manifiesto la falsedad de las cuentas públicas españolas que utilice eso contra Juncker que no tiene ni el más mínimo interés en crearle problemas al señor Rajoy y crear problemas que serían muy graves para la propia Unión Europea porque claro si se demostrara que las cuentas públicas de España son falsas calcúlate tú el terremoto que eso supondría sobre la hoy sería el final sería el final de Europa entonces Schul puede utilizar esto como chantaje y decirle al señor Juncker oye Jean-Claude machote ven para acá mira lo que tengo que tú también lo tienes o tú me garantizas que yo continúo o yo monto una comisión para que lo estudie sino un arma y por el contrario por el contrario si tú me ayudas en esto pues yo esto lo dejo pasar y aquí paz y después gloria Papi ¿qué piensas de esto? Bueno no le falta razón a don Roberto es una de las armas Marx que él puede utilizar en esta batalla bien entonces el tema que yo creo que sí merece la pena ser planteado es que Pedro también primero conocéis aparte de su profesión que está dedicado a los asuntos económicos especialmente a los monetarios y hoy ha visto las declaraciones de Stigley si quieres puedes comentar tú el comentario que te parecen estas desde luego ya que no eres moderador oficial pues interven con tu opinión sobre los asuntos que hoy plantea el país poniéndolos en boca de un premio Nobel tan conocido por sus intolerancias de los temas políticos como Stigley bueno creo que este problema del euro es un problema que se lleva arrastrando desde hace unos años hacia acá cuando entró en una crisis fuerte y que ahora mismo muchos que creían en la moneda euro de una manera incondicional empiezan a ver el peligro de esta unión monetaria en el que algunos se despiertan ahora cuando ya en algún programa hemos hablado de economistas independientes como Hankel que en el año 2000 el economista alemán ya presentó un informe en el tribunal de Bonn diciendo el disparate que suponía la unión monetaria haciendo un análisis pormenorizado del absoluto fracaso que iba a ser su frase era que el euro nacía muerto ya lo decía que el euro era un aborto como moneda esa era su frase literal pues ahora el premio nobel de economía Stiglitz está presentando hoy en París un libro acerca del euro y una de las afirmaciones que realiza es que el euro una de las presunciones que él lanza es que quizás sea necesario dice el titular dejar morir el euro para salvar el proyecto europeo ante las preguntas del periodista de pero se puede salvar el euro y el proyecto europeo él dice el proyecto europeo es mucho más importante que el euro esos divertidos trozos de papel están anticuados se refiere al dinero al papel moneda la gente se solía quejar antes de lo difícil que era ir de un país a otro ahora se utilizan la tarjeta de crédito y el banco hace toda la conversión el euro se creó cuando se estaba convirtiendo en innecesario por la teoría tecnología moderna en mi cabeza quizás es necesario dejar morir el euro para salvar el proyecto europeo que es mucho más importante es decir todo el famosísima tesis de Robert Mundell acerca de las áreas monetarias óptimas en las que da una serie de principios para que dos territorios distintos puedan compartir una moneda eso lo obvia completamente solo le da importancia lo que es la facilidad de utilizar el dinero a través de los bancos por tarjetas de crédito y balances de cuentas y es una pregunta que Roberto que el informe que presentas en que has presentado en Bruselas pues yo creo que de una manera directa o indirecta tiene mucha importancia a lo que acaba de decir él ¿qué opinas de esta de esta tesis a estas alturas de cómo está el patio en Europa? Bueno vamos a ver yo te diría que vamos a ver lo que nosotros hemos presentado en Bruselas es un poco otra historia es decir lo que hemos presentado en Bruselas es una cuantificación de cuál ha sido la manipulación acumulada de las cifras de contabilidad nacional que es muy diferente es decir este es un problema interno de España que solamente afecta a España pero que al tener el peso específico que España tiene si se demostrara que estas cuentas están falsificadas en la cantidad que nosotros decimos digo si se demostrara demostrado está demostrado porque las cifras que nosotros hemos presentado son inapelables no son juicios admitieran vuestros razonamientos demostrados yo diría ni siquiera ni siquiera los burócratas de Bruselas los mercados si los mercados admitieran esto se acababa la broma bien fijaros hasta qué punto esto es así que ayer ayer publicó la prensa yo creo fue el país unas cifras nuevas que sacó ayer mismo o anteayer el instituto el INE el Instituto Nacional de Estadística sobre la el crecimiento el PIB en el año 2012 y 2013 han pasado años ya bien para que tengáis una idea en el año 2012 según el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística el PIB había caído un 1,37% bien en este momento nos enteramos de que no había caído un 1,37% sino un 2,6% el doble es decir el doble el doble claro cuando uno vuelve como hice yo ayer en internet a las a lo que declaraba entonces el Banco de España y declaraba entonces el INE es que se le cae vamos es que a uno le entra una ira sorda de decir pero estos tíos que estaban al frente del Banco de España que han mentido de esta manera tan descarada y resulta que ahora tenemos esto bueno en el año 2013 lo mismo lo mismo claro pero fíjate que esto se dice cuatro años después o casi cuatro años después lo sorprendente es que ni la oposición ni los medios no se hayan tirado al cuello de estos tíos es decir cómo es posible que hoy la prensa no ponga en primera plana que esta gente ha mentido de una manera brutal porque han dado cifras que son el doble de las que eran en realidad que somos mucho más pobres de lo que ellos nos han contado y aquí no pasa nada nadie responde absolutamente de nada y una pregunta Roberto ¿es posible que el Banco Central Europeo fuera ajeno a esto? no el Banco Central Europeo lo sabe de sobra pero el Banco Central Europeo es un instrumento de Bruselas y en este momento no quiere líos lo único que quiere Bruselas y el Banco Central Europeo es que Rajoy gane las elecciones punto y que haya aquí un gobierno para podernos apretar para poder reducir las pensiones para podernos incrementar los impuestos y para podernos freír a los españoles es lo único que quiere que haya un gobierno que no tenga más remedio que hacer eso yo quiero aprovechar que está Papi para sacarle jugo a sus conocimientos en Europa y quería preguntarle que aparte de España que ya está estamos muy bien informados de cómo estamos y las dificultades que van a encontrar para que este documento pueda ser discutido en público en el Parlamento Europeo sin embargo que la situación de la comunidad europea es muchísimo más grave desde el punto de vista político que todo lo que dice la prensa hoy no hay más que una intención de buena voluntad de Francia y Alemania exclusivamente para hacer creer que el proyecto de Europa continúa porque ellos lo dicen veamos Italia Papi es que esto de verdad es gravísimo Renzi ¿qué? Renzi acaso el tema de la inmigración de los como llaman ahora migrantes es un pretexto es verdad que es serio pero se oculta la gravedad de la situación italiana la banca italiana aparte y luego nos digamos que Renzi ahora está creciendo el movimiento cinco estrellas del mismo que el modo en Francia el de Le Pen y todo eso se está ocultando y quería conocer tu opinión sobre la importancia que va a tener sobre el porvenir inmediato casi dentro de meses en Europa la situación italiana y la francesa política es muy importante lo que está diciendo usted ahora don Antonio más que Renzi yo moriría la cabeza el único está dando una serie de recetas que son continuistas respondiendo a Pedro por ejemplo en el capítulo del euro lo que piden es el euro ¿cómo se arregla? sin ningún problema armonizando las políticas fiscales luego caminemos hacia allá entonces ¿cómo esta situación puede reventarse en el momento que el poder hegemónico se partan dos? ¿y a qué me refiero a que se partan dos? en el momento que un Sarkozy ganará las elecciones presidenciales francesas porque los republicanos en Francia y esto yo creo que ya ha llegado a la prensa yo creo que lo vimos en primicia en nuestro programa justo el fin de semana que se estaba celebrando un congreso de los republicanos en Francia de los antiguos gaullistas y básicamente en aquel congreso se dijo la Unión Europea no puede seguir así el poder no se puede dar a Bruselas hay que devolver el poder a los parlamentos nacionales hay que dejarse de regular tanto y hay que tener derecho de veto resumiendo de una manera muy rápida lo que se planteaban en ese congreso y todos los candidatos republicanos que creo que ya solo quedan dos no me equivoco ¿no? que son Alain Yuppé o Nicolás Sarkozy los dos han dicho que ellos se apuntan a eso entonces en el momento que el poder hegemónico se partiera en dos y que esta política o este enfoque continuesta no estuviera en la mesa la Unión Europea entra en una crisis gravísima no grave gravísima es que yo estoy seguro que se va a producir pero mucho antes de lo que dicen los analistas es algo bastante próximo donde va a ser evidente la imposibilidad de continuar como está la Unión Europea y va a ser don Antonio usted me dejaría hacer alusión a una conversación que tuvimos usted y yo a finales de julio con relación a una portada del periódico El Mundo por supuesto si yo no tengo nunca nada secreto lo que he hablado contigo lo hablo hoy encantado perfecto usted se acuerda que en aquella portada el gobierno yo creo que utilizaba El Mundo como vocero el gobierno intentaba asustar a los mercados a la opinión pública al Partido Socialista para que votaran la investidura o sea que tuviera la investidura decían que en Bruselas como no tuviéramos un gobierno rápido nos iban a poner una multa de 6.600 millones recuerdo que haya mentiras 5.500 que era el 0,5% del PIB nacional por no cumplir con el déficit y 1.200 y pico más porque nos negaban no sé qué de los fondos estructurales exacto recuerdo claro cuando usted y yo conversábamos yo me llevé las manos a la cabeza y aún así como usted me dijo no te la lleves a la cabeza y primero investiga ¿no? entonces investigamos en aquel momento y bueno descubrimos primero los fondos estructurales que no nos han pagado no tienen nada que ver con que haya o no haya gobierno en España absolutamente nada las administraciones públicas españolas han presentado unos papeles que tienen deficiencias irregularidades trampas cálculos mal hechos etcétera etcétera y Bruselas es lo que ha dicho hasta que no me presente los papeles bien no te pago es decir no tiene nada que ver con que haya gobierno o no haya gobierno tiene que ver con que sean serios y no sean serios en su trabajo segundo la multa de 5.500 millones de euros que sería el 0,5% del PIB si no han empezado con el 0,2 ¿cómo van a ir directamente al 0,5? de acuerdo y además yo ahí lo que hice fue mirarme cuántos incumplimientos habían tenido otros países claro empezando por Francia e incluso Alemania bueno tremendo tremendo don Antonio fíjese hay una contabilización que han hecho del 99 1999 al 2015 un cintanco universitario alemán bueno me voy a las cifras españolas hemos incumplido en 12 ocasiones en ese periodo perdón en 12 ocasiones no en 8 ocasiones perdón no en 12 ocasiones exactamente 8 de ellas con autorización o sin autorización y 4 con autorización bueno o sea 12 de esas Francia ha incumplido otras 12 veces Alemania 9 veces el Reino Unido 11 veces Grecia 17 veces es decir todos los años del periodo es decir España tiene tan poco peso en el mundo europeo que nos amenazan con algo que los otros tranquilamente lo hacen y no les amenaza nadie ya vimos en un programa hace tiempo como un estudio nos había revelado que éramos el 14 país más influyente de la Unión Europea empatados o teniendo empatando olorizamente con la República de Irlanda veníamos por delante a los suecos a los holandeses a todos los países grandes etcétera es decir no influimos para nada en la Unión Europea pero es que nos desprecian tanto don Antonio nos desprecian tanto que son capaces de meter ese tipo de notas de prensa a través de la prensa comprada a través de la publicidad institucional nos desprecian notas de prensa y es que la gente se lo traga y los tertulianos lo abran en las tertulias y que Bruselas no lo va a multar si no hay gobierno etcétera etcétera eso es un camelo una falsedad de toda falsedad es que yo creo que en el fondo no es tanto desprecio como ignorancia es decir España se ignora está ignorada claro que eso es desprecio pero no es que haya una opinión negativa es que no hay ni siquiera opinión es que España no cuenta y no cuenta porque no contaba internacionalmente en tiempos de Franco pero la visita de Schengauer pues abrió el régimen de Franco hoy está abierto España pero tiene menos relaciones profundas económicas políticas y culturales hoy que tenía cuando murió Franco hoy está España más ignorada que entonces no es que haya desprecio yo estoy de acuerdo con usted ¿cómo? que está de acuerdo ah es que no había entendido bueno y desde el punto de vista económico está harto de decir el profesor Centeno que España a finales de los años 70 estaba en el puesto octavo de países más ricos y ahora está en el décimo cuarto en el décimo cuarto sí vamos a ver España desde un punto de vista económico ha experimentado en términos relativos a otros países no confundamos en términos absolutos que es lo que los gobiernos utilizan para ocultar su ineficacia y su latrocinio estamos muchísimo peor yo los voy a dar tres cifras que creo que la gente va a entender muy bien la primera es esa año 1975 muerte de Franco octava potencia económica del mundo en este momento somos la número 14 pero hay otra cosa peor todavía en el año 1975 la renta per cápita de España que había venido creciendo en forma fulgurante desde el año 59 como consecuencia de los planes de estabilización y de los planes de desarrollo había pasado del 56 al 82% respecto a la renta de los países que en el año 75 formaban lo que se llamaba la comunidad económica europea eran nueve países nueve países que son hoy los países centrales y de ello uno ha salido ¿cuál es la situación en este momento 40 años después 40 años después hemos pasado de tener una renta per cápita respecto a estos nueve países centrales de la Unión Europea del 82% hemos pasado al 72% hemos bajado 10 puntos es decir nos hemos empobrecido perdona don Roberto creo que además hay otro dato que cita siempre en relación a este que acaba de dar que es el poder de riqueza de las familias como ha descendido respecto no solo en la renta sino el poder de riqueza que tenía en la familia que creo que dijo usted que había descendido casi un 30% efectivamente efectivamente hay más cosas las familias en el año 75 una familia podía comprarse la casa podía educar a sus hijos y sobre todo los hijos iban a vivir mejor de sus padres ellos habían vivido mejor que sus padres y a su vez sus padres mejor que sus abuelos bueno hoy es absolutamente al revés absolutamente al revés con esta democracia miserable de golfos y de ladrones que se han hecho con el poder en este país y que tú conoces bien pero hay otros dos datos Irlanda España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda 10.000 dólares era igual en este momento la renta per cápita de Irlanda es un 40% superior a la española ese es un dato que si lo supieran los españoles yo lo digo siempre comprenderían cómo este sistema de consenso primero y hoy de pelea de gallos pero admitiendo todos que no se le toque para nada al régimen de partidocráticos eso no es intocable eso no saben que Irlanda siendo un país tan pequeño es el ejemplo tan pobre no tiene ningún recurso bueno y católico así con la misma cultura porque el elemento principal que definen las culturas sigue siendo la religión es la prueba de que España lleva 40 años de retroceso y perdidos ante la historia España tiene hoy menos presencia histórica que cuando murió Franco lo digo yo pero que me oponía por eso me opuse al consenso por eso consideré que la traición de los partidos comunistas de Santiago Carrillo de Felipe González traidores porque ¿para qué pacto hubo? ninguno lo que hubo fue una entrega a Suárez de compartir los honores y la fama de ser reconocidos por ser reconocidos para que la gente los admirara y los aplaudiera antes de aspirar al poder quisieron ser socialmente respetables esa es la transición española ni siquiera hubo lucha por el poder ojalá lo hubiera habido bueno hay una cosa peor dividieron España en 17 trozos contrarios a nuestra realidad geográfica histórica para repartirse España como si fuera un solar porque inmediatamente empezaron a enchufar a legiones y legiones de parientes amigos y correligionarios al punto que de los 3 millones de empleados públicos que hay hoy 2 millones han sido nombrados a dedo o con oposiciones a medida pero te voy a dar otra cifra y es la última que ya doy que también la doy en el año 1975 España tenía un nivel industrial similar al de Corea del Sur 36% del PIB de España procedía de la industria hoy es que ya vamos estamos y no vemos con la Corea del Sur España ha caído ha caído la industria del 36% del PIB al 14% del PIB bien yo añado la moralidad España hoy es el país más inmoral del mundo la inmoralidad eso no es rentable eso no cuenta que las personas no respondan a su palabra que no haya honradez en los negocios en las empresas eso es lo que empobrece a un país para siempre a no ser que haya una verdadera revolución ética moral y eso no se eso no se consigue ni con consenso ni con acuerdos ni con despachos privados eso solo se consigue con un movimiento como el nuestro un movimiento cultural para despertar a la libertad política y además quiero decir que la libertad política no tiene nada que ver con las libertades individuales eso que se llama ¿qué es la libertad? si es que la gente no piensa lo más mínimo en que lo que procede de un derecho no es libertad si tienes derecho a algo tienes la facultad pero no es la libertad la libertad es hacer lo que un derecho no te concede y esa no hay más que una que es libertad política colectiva y esa se llama libertad constituyente como en España no ha habido libertad constituyente está en manos de una constitución de la inmoralidad del pacto secreto oculto del consenso España la ha constituido la traición y como es un país que ha sido constituido por la traición de Juan Carlos a su padre por la traición de Suárez a la Falange y a Franco por la traición de todos a todos España está donde tenía que estar porque ese resultado yo no lo digo ahora lo dije cuando se estaba produciendo en el año 77 escrito mi libro y es para dije que iba a pasar lo que está pasando el reparto de España eso es lo de menos en mi despacho Roberto en mi propio despacho un general un alto cargo del Partido Socialista en la clandestinidad del PSOE cuando yo dije pero que estáis hablando de autonomía que hablaban ya y si es que no podemos colocar a todos en el central tenemos que colocar a nuestros dirigentes de región y provincia en la autonomía tenemos que darle car es decir se inventaban car puestos estatales lo dividían para colocar a los miembros del PSOE o a los miembros franquistas o a los miembros todos los que hicieron la transición española traidores a Franco traidores a la libertad pactaron ese fue Suárez el café para todos Suárez hoy afamado estadista con nombres en las calles un hombre ignorante inculto que no sabía más que adular adular a su superior que iba a las misas donde iba Carrero Blanco para que el Carrero Blanco lo viera y lo aupara le dio la cova a la falange y a eso se debe su nombramiento conozco el tema porque lo he vivido que me van a contar a mi porque crees que estoy fuera de los medios porque me difaman con Guinea algo tan ridículo tan absurdo una independencia que tuve que hacer solo luchando contra todo el sistema bien porque me difaman porque tienen miedo de saber que mientras yo viva hay un testigo directo de la traición porque fue en mi despacho todos no hubo una sola persona decente en la política española después de Franco ni uno y entonces claro quieren bastante suerte tengo con que no me maten que hagan atentados que hagan lo que quieran que me difamen lo que quieran pero no me matan mientras yo viva habrá testimonio de que España ha sido el producto de una falsedad no eso es lo de menos porque una falsedad se puede corregir alguna vez pero la inmoralidad congénita que tiene la clase política española eso no se corrige más que con una verdadera revolución que los espante los ahuyente de todo cargo público ¿a quién? a toda la clase política española desde el año 77 a hoy expulsada es repugnante lo que hay en España y toda la gente lo admite ¿por qué? por miedo pues bien voy a dar un razonamiento por el miedo cada día que transcurra de miedo a cambiar el sistema porque desde Hegel la gente admira lo que existe por el hecho de que exista ah es que la realidad impresiona porque todo el mundo sobre todo los que no piensan por sí mismos dirán hombre cuando existe esto por algo será claro pues también existía la dictadura de Franco y por algo era claro resultado de una guerra civil ¿y cómo vino la guerra civil? hombre claro resultado de la república de trabajadores es que no puede ser ser tan nulos para ver las realidades y en España ¿por qué la universidad española está en los últimos puestos? no hay en los 200 primeros una sola universidad ¿qué libros? ¿qué intelectuales ha producido España? ¿qué grandes artistas hay en España? si es que afecta a todo sin ética no hay posibilidad de vivir con decencia ni producir nada justo y esto por eso nace este programa yo llevo luchando todo ese tiempo pero claro mi voz he escrito en el periódico independiente en el mundo en la razón pero tan pronto como esos periódicos triunfaban me echaban uno porque se cerró mundo porque Pedro J me alteró para poner a Javier Solana en la columna que yo tenía figuraros Javier Solana y me apirtan a mí y luego en el la razón que ha sido el último porque el dueño de Planeta el de José María el de el editorial Planeta Lara ¿cómo? Lara 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 compró compró la mayoría antes de firmar la mayoría de las acciones se apoderó de la razón con la condición que el señor Trevijano no escribiera aquí porque escribía contra el separatismo catalán ese español ese me puso el veto a mí porque ahí estaba yo denunciando ya la traición de Cataluña esa es la verdad y que por eso tengo esta televisión no me van a callar claro que tengo cerca de 90 años y tendré cerca de 100 y seguiré gritando estas verdades desde mi tumba jamás y es por eso he escrito tantas obras y tantos libros y no paro en las televisiones iré en la televisión ni en la radio porque denuncio la traición la porquería la moralidad la inmundicia de la política española y seguiré haciéndolo y no sé el tiempo que llevamos nos quedan para que lo se vean todos los espectadores alrededor de unos 10-15 minutos pero has contado que hemos empezado a las 12 y no a las 11 y media lo has dicho al comenzar el programa que hemos empezado más tarde y ¿qué tiempo llevamos? llevamos una hora y 20 alrededor de una hora y 20 entonces si nos queda 10 minutos nada más bueno lamento porque no ha llegado el torero este voy a contarlo entonces ha llamado a mi secretaria que es la regidora de esto Elena diciéndole que durante dos años ha perseguido a todas las personas que podían darle señal de mi vida de mi dirección porque quería conocerme y me ha contado que él por todas las plazas donde va va con mis vídeos y que él desde que me vio la primera vez quedó deslumbrado y de la verdad y que ha hecho la prueba que ha llevado mis vídeos por todas las hoteles donde antes de las corridas y dice no hay ni un solo señor se lo digo don Antonio de verdad ni uno solo de todos los que han escuchado que dijeron pero ¿quién es este señor? si lo que está diciendo es verdad si no dice más que la verdad eso me lo contaba para decir que mi mensaje aunque esté ahogado pero que llega que hay gente que se da cuenta y por eso quería venir porque primero me hizo gracia porque me dijo usted tiene más valor que un torero eso es graciosa la frase y segundo porque él se ofreció dice yo estoy para todo por eso porque quería ayudarme al triunfo del MCRC de nuestras ideas y yo digo no se trata de triunfo vamos a celebrar una gran asamblea en Madrid a final de año que será la asamblea constituyente de nuestro movimiento pero es que mi última reflexión antes de terminar es la siguiente es normal todas las personas son conservadoras y los que podemos por supuesto el más conservador Pablo Iglesias son conservadores apoyan al rey porque le da miedo el cambio de lo grande lo que quieren es aprovecharse de lo que hay subir dentro de lo que hay pero les da miedo cambiar lo que hay nosotros no cada día que pase España sin cambiar es un día más de hundimiento en la cima donde está cayendo como las cifras que ha dado tanto Pedro como ahora Roberto Centeno cada día es más peligroso dejar que no romper este sistema pacíficamente porque España hoy ha demostrado que de todos los países europeos el que tiene más miedo miedo a cambiar le da pánico cambiar el sistema pero como si es que no hubo acuerdo ningún cómo es posible que los catedráticos de universidad directores de periódicos todos hablen de la democracia española de la constitución que nos hemos dado pero de qué estáis hablando el pueblo español no se ha dado jamás ninguna constitución ni antes ni ahora ni esta pero qué constitución si se elaboró en secreto por una comisión que ni siquiera los diputados acordes corrientes hechas con la ley franquista sabían que se estaba haciendo una constitución si eso lo descubrió Pedro Altares director de cuadernos para el diálogo y fue un escándalo en la época es que he vivido todo como democracia que ha costado a alguien esfuerzo alguno ninguno todo el esfuerzo sería antes antes de que hubiera ningún pacto de la Moncloa antes de que hubiera consensos antes sí después no y mi argumento es cada día que pasa sin cambiar España drásticamente de sistema sin que haya libertad política colectiva porque es la libertad constituyente la única que no hay derechos previos para darte esa libertad no la libertad política o es colectiva o no es libertad y es la libertad constituyente la que tuvo Estados Unidos es aquí no ha habido aquí no hay libertad constituyente en Inglaterra la tradición que tiene tanto valor le dio esa libertad constituyente después de la gloriosa de la guerra civil pero en España ni en el continente europeo hay un solo país que haya tenido libertad constituyente el mejor el más adelantado de Francia en teoría pero fue un golpe de Estado fue de gol el que impuso la constitución que hay libertad constituyente ninguna y sin libertad constituyente no hay libertad colectiva y la libertad colectiva o constituyente es la única que fundamenta la existencia y garantía de los derechos individuales si hay derechos de asociación si hay libertad de reunión si hay libertad si hay secretos si todos los derechos que queráis nombrar todas las libertades individuales son cero si no están basadas y garantizadas por una previa libertad constituyente que sin derecho alguno que la proteja mediante una revolución o mediante un acto pacífico impone una constitución que es para todos no para una clase no para la clase obrera no para la clase rica una constitución de libertad colectiva pues cada día que se atrase será un día más hundiendo España hasta los infiernos ahí va el camino de la transición española al infierno presentada como modelo para que Felipe González en Moscú proponiendo el modelo español es algo tan cómico tan ridículo tan de payaso lo que pasa en España que esta televisión esta radio los medios que estoy fundando con la ayuda ya de muchos miles de personas no está más que para ir en busca como dije al principio de la verdad y de la libertad amigos yo no existo más que para esa finalidad y todos los que me rodean y esta radio esta televisión están nada más que al servicio de la conquista pacífica de la libertad política colectiva y si esa libertad política colectiva o libertad constituyente pacíficamente después de un periodo natural corto no muy largo de un año de información política decide que en España lo que conviene es la monarquía esto lo aceptamos pero primero tiene que haber libertad colectiva para que tenga la república las mismas posibilidades de elegir que la monarquía entonces si podremos creer pero impuesto a la fuerza que estamos aceptando los reyes puestos por Franco y aquí nadie dice nada un rey que además ahora ¿a qué critica el rey? ahora todos los constitucionalistas diciendo tonterías voy a poner un ejemplo y con eso voy a terminar el ejemplo es Rajoy si hay una persona si hay un grupo con el que yo estoy más lejano será los herederos de Fraga que el que me mete en la cárcel y quien me persigue pues estos son herederos de Fraga lo que no hay la menor simpatía ninguna por Rajoy pero Rajoy va a la primera investidura y no lo acepta y le critican toda la prensa porque ha tenido dignidad pero ¿cómo va a aceptar si el propio rey comete la imprudencia propia de su padre no de este niño educado en esa ligereza el rey comete la imprudencia de decirle a Rajoy lo que ha pasado con Sánchez que ya está el gobierno formado con Podemos y que el expresidente y el vicepresidente es que ahí si le dice el rey va a aceptar la investidura que quiere una guerra pero el culpable de que no cumplió con la constitución ni con su deber de secreto es el rey Rajoy hizo bien si el rey le dice que ya está hecho el gobierno como recordaréis todos que viste en las escenas de teatro de la televisión posteriores y ahora ¿por qué Rajoy ahora en la segunda vez acepta la investidura? pues fue muy listo en la primera y un tontarrón en la segunda porque en la segunda su equipo de gente tan mediocre porque es un partido muy mediocre pero muy listo para la corrupción más listo que el PSOE porque el PSOE está tan corrupto exactamente igual en cantidades la misma pero un poco más listo el PP pues en la corrupción del PP es Rajoy le hacen sus amigos le hacen ver que ha cometido un error en la primera negativa a la investidura dice ¿por qué ha dado la iniciativa al PSOE? como tú ya no haces nada todo es iniciativa política y como han oído de oídas porque nadie ha leído Granchi nadie sabe lo que es la iniciativa política eso es mentira pero han oído que la iniciativa política es lo primero eso no hay que perderlo le convencieron que había perdido la iniciativa política durante más de un mes que se lo había entregado gratuitamente a Sánchez por eso acepta pero sabiendo que no va a haber acuerdos sabiendo de antemano que va a haber terceras elecciones y acepta sin embargo con su razonamiento hace la investidura para recuperar la iniciativa política y la recupera porque el pueblo español como depende de la prensa la iniciativa es que hablen de uno en la televisión ya tiene la iniciativa bueno pues ahora Rajoy ahora está en una situación muy incómoda porque no porque lo puedan porque cada partido tiene que actuar como le venga en gana eso de las primarias eso no tiene que ver ni con la democracia ni con los partidos la democracia no depende de las primarias de un partido en un partido existe la ley que antes me he referido a la ley de bronce de Michel de hierro perdón la ley de hierro la de bronce es la de Ricardo perdón impide que las primarias no sirven para nada porque las primarias se han elegido el que quiere el aparato si es que es lo mismo si no ha cambiado nada bien pues para terminar y ya con esto dar por terminar nuestra primera intervención quiero decir el argumento que cada día de atraso de cambiar esta constitución por un movimiento pacífico cultural inteligente preparado sensible a la ética a la cultura al arte si eso cada día que pase es peor a un día de duración de este sistema hace más daño que en la cabeza en que comience a caminar la idea de que en España o hay un movimiento cultural inteligente inteligente y ético dispuesto a aglutinar a los españoles como estamos haciendo para que se abstengan que no voten dejar en el vacío que se hundan a la clase política no votéis todos dirán eso no sirve para nada pero que sabéis que conocéis la historia del mundo conocéis que las votaciones tienen dos dos soportes uno la legalidad y el segundo es la legitimación procurar que no que los votos sean los mínimos posibles claro que nadie va a dimitir aunque tenga el 10% de los votos pero queréis que no sirve o habéis olvidado lo que es la falta de legitimidad eso no se falta ni enseñarlo cada uno en su interior siente que un gobierno que está con el solo un 20% real del censo es un gobierno perdido y cualquier incidente tonto cualquier maestre de estas que van a las capillas para provocar a los católicos eso basta para que acercen a un gobierno sin legitimidad pero es que este los que hay hoy aunque saquen minoría tienen legalidad y legitimidad y tienen legitimidad porque nosotros no tenemos todavía suficiente fuerza pero vayamos a las mesas electorales a romper papeletas como hemos hecho en la anterior hemos ido Roberto en nueve mesas hemos hecho la prueba hemos ido saludando pacíficamente y con cortesía a las mesas se han presentado han dicho somos del MCRC otros han dicho somos amigos somos partidarios de don Antonio García Trevijano y le hemos enseñado nuestro carnet identidad no para votar sino para romper las mesas porque nosotros no votaremos mientras que el elegido no representa a los que no votan no votaremos y eso si hay otras terceras elecciones que ahora la presión sobre Sánchez es tan brutal lo que se está haciendo para que este se abstenga que ya tengo duda pues a lo mejor lo vencen pero como este resista hay terceras elecciones y si hay terceras elecciones nosotros el MCRC está organizando una pacífica acción colectiva en toda España para que al menos en mil mesas haya rupturas en las urnas para que no nos acusen ni de pasota ni de que no vamos por sabemos como nadie lo que es la votación estamos deseando votar si hubiera libertad política estamos pero si no iremos y organizaremos esta acción para romper las papeletas pidiendo a la gente que no vote no votéis dejadlo en el vacío van a caer solos eso es pacífico eso es lo que pido gracias a todos vosotros yo creo que ha pasado la hora si ya hemos pasado el tiempo y teniendo la suerte de compartir en este primer programa a don Roberto y a usted quiero decir que la corrupción económica de la que siempre habla don Roberto es fruto de la corrupción política eso es evidente y otra cosa el proceso de libertad constituyente no se entiende ni puede darse sin la homogeneidad del sujeto constituyente por lo que cada día que pasa la inacción de Rajoy con los separatismos cada vez es que es una homogeneidad es la unidad si la homogeneidad es otra cosa porque es social es lo que está diciendo es cierto que dice homogeneidad del sujeto constituyente pero incluso Smith aunque diga homogeneidad hoy no se entendería porque la homogeneidad se entiende social no no lo que Smith dice de verdad es la unidad del sujeto constituyente así si España es verdad me alegro voy a explicarlo muy en dos minutos toda la prensa española sin excepción toda la cátedra española sin excepción dicen que si el referéndum de separación de Cataluña de España tomaran parte en él no solo los catalanes sino todos los españoles que lo aceptarían pues no señor estáis equivocados soy unos ignorantes soy unos incultos es imposible que el derecho a decidir afecte a cuestiones que son indecidibles y una de ellas es la unidad de la nación eso no lo forma no depende de la voluntad de nadie es la historia la que la ha hecho y es la historia la que la puede deshacer pero no un proyecto como dijo Ortega y José responsable este Ortega de todos los errores intelectuales que hay sobre la cuestión de la unidad de España España es una unidad y eso es indestructible solamente puede destruir la historia que los catalanes quieren separarse muy bien no los catalanes los separatistas catalanes para lograrlo tenían que hacer primero declarar una guerra civil dentro de Cataluña ganar esa guerra donde supongo que partilizarían otras regiones a favor de los catalanes que es más de la mitad que no quiere irse y luego ser reconocido en el mundo internacional y hacer luego una constitución para ellos sin guerra civil es imposible yo no lo acepto ni mis partidarios ni uno solo digo partidarios mis seguidores partidarios militantes dentro de la MCRC no admitirán jamás esa pasar por favor venir pasar aquí sentaros aquí siéntete tú José Antonio y tu mujer ha venido ¿no? no, no vino al final ah, bueno pues siéntete tú ahí bueno con eso yo termino para presentaros al maestro José Antonio quédate ahí siéntate no nos saludes porque estamos en directo entonces nada más que os prometí que estaría y aunque sean los cinco últimos minutos se los damos a José Antonio que nos diga por qué está aquí cómo oye hablar de mí y por qué me llamó por teléfono nada más no tenemos tiempo por otra cosa felicitarte de todas formas porque a pesar de Salamanca eso son tonterías pero sí que hablarás de lo que ha pasado el incidente antitaurino de algún espectador que saltó por lo visto según he visto en la prensa bien pues nada más tiene la palabra José Antonio hola ¿qué tal? pues nada aquí es un honor para todos que estés tú aquí el honor es mío de poderlo conocer como le comenté pues lo conocí haciendo un poco digamos zapping en el YouTube a mí me gusta mucho la historia nuestra de o sea me gusta me gusta enterarme de España de la guerra civil de todo de esos entresijos de que vivieron nuestros vamos mis padres casi no pero mis abuelos y ahí pues conocí a don Antonio y la verdad es que me quedé un poco prendado de su honestidad de su de su verdad y de su lealtad ¿no? a pesar de Guinea a pesar de Guinea que yo ya eso no lo conocí desde en esos tiempos de difamación pero sí que no sé es un un personaje que no no he encontrado ninguno que hable tan claramente y con tanto tampoco en Europa en Francia no hay ni hay en Italia ni hay en Italia y te voy a explicar aunque te voy a dar la palabra a ti la diferencia es que en Europa aunque fuera simbólicamente hubo ruptura con los estados totalitarios con el juicio de Nuremberg en España no como ha sido un pacto de fraga de los franquistas con la teóricos antifranquistas que después no era ninguno el único antifranquista era yo porque era como lo reconoce el espionaje de Estados Unidos y la CIA dice que la oposición a Franco era el señor Trevigano que por eso me llaman Trevigano Maverick pero en fin perdona quiero oírte los espectadores están deseando escuchar ha sido anunciado y ha despertado muchísimo interés entre nuestros seguidores sí bueno pues la inquietud mía era la de conocerle don Antonio bueno pues de saber yo he sido criado bueno de una forma muy humilde en el colegio casi bueno pues acabé los estudios primarios eres de Sevilla para que la gente se ha afirmado a los toros bueno de un pueblo de Sevilla de la Puebla del Río de la Puebla del Río y y bueno pues me gusta saber me gusta aprender y no tuve la oportunidad o o la intriga en aquel momento de aprender más que lo que era mi pasión mi afición que era el mundo de los toros ¿no? sabemos que los toros es una especie de vocación que empiezas desde muy chiquitito o te gusta o es imposible ¿no? y bueno y a través del tiempo pues me gusta conocer y me gusta aprender y pero sabes que tú estás siguiendo una tradición de grandes maestros no hablo de El Monte que ha tenido nadie en el toreo ha tenido una amistad con tan grandes intelectuales como fue El Monte y después Ordóñez por ejemplo la amistad con Hemingway y no digamos Domingo Ortega que fue el amigo de Ortega y Gasset claro que sí tú estás siguiendo una tradición te has acercado a personas y Luis Miguel Dominguin también con Picasso con el arte es que has pronunciado la palabra secreta el arte así que la distinción el toreo ponerse delante de un toro ya es bastante pero el arte es lo que va a definir a ti porque yo después de que me has llamado he pedido un vídeo tuyo y te he visto una Verónica que no me hace falta ver más con eso me basta sí creo que el arte es lo que sostiene es lo que sostiene a la tauromaquia el juego con los animales con los toros en este caso había en casi todo el mundo en Londres había dos plazos de toros en la antigua Creta pero creo que Andalucía tuvo la facultad en su gente de de convertir ese juego a veces casi estilo cacería heroico porque era heroico pero en los demás sitios donde no existió el arte se fue perdiendo y creo que Andalucía Castilla España Salamanca también sí pero sobre todo el nacimiento creo que Sevilla Cádiz también en el mundo gitano nace o sea o se le da al toreo la expresión de una obra de arte de arte entonces el toreo para mí se sostiene o se defiende a través del arte o sea a través del valor también podía ser pero el valor puede haberlo en cualquier otra profesión puede ser no sé o paracaidista o minero pero el toreo la unión con el arte tiene que tener bueno hay una estética hay una un rito que hay que cumplir ¿no? una ceremonia una ceremonia que bueno que es el arte a veces se confunde en el mundo del toro que es como a veces lo confunde como si fuese estilo de filigrana o el arte sevillanito no eso no es el arte el arte es algo más profundo y más sencillo y más natural entonces mi toreo lo realizo a través del arte y y bueno por eso creo tanto en en la defensa de la tauromaquia y en la defensa también de los valores la tauromaquia representa de algo te sirve de halago yo lo digo como tal yo no te había visto torear y cuando me has llamado he pedido y me han enseñado un vídeo y cuando he visto nada más que los el capote yo no he bastado más yo digo este es un artista grande y como sé que los grandes artistas siempre se han sentido atraídos por los creadores de la mente los intelectuales no los pensadores yo soy pensador político y creador político así que no me extraño que entre toda la torería haya sido morante de la puebla el que me haya llamado y me haya buscado durante dos años que yo como ya creía que no iba a llegar tarde he contado lo que tú me has contado a mí de que durante dos años por toda España viajando enseñando mi vídeo y que no encontraste una sola persona que te dijera disculpad que os interrumpa pero puedes decir a los espectadores que en lo de los toros tu afición que no es algo contingente porque ha venido morante puedes contar cuando viste a Manolete que has tenido el privilegio de ver a Manolete yo he visto a Manolete hombre yo he visto torear mira a Manolete Pepe Luis Vázquez de aquella época a Escudero que cuando he visto tú Verónica me acordé de Escudero que yo creo que tú no lo has visto nunca lo he visto en fotos Manolete toreado muy bien de Capote cuando te he visto a ti esto ha depurado depurado a Escudero no solo a Manolete claro que lo he visto torear y su triunfo yo lo vi de Novillero en el puerto de Santa María Novillero con Pepe Luis Vázquez y el otro no me acuerdo si era Paquito Casado creo que no porque era un poquito también muchas veces con Gitanillo de Triana no no era Novillero fue una Novillera y me impresionó muchísimo por su inquietud pero claro no es tu estilo tu estilo ahora si hablo de yo no de joven fui a los toros yo he toreado muy poco pero me gusta y a los novillos pequeños pues sé sé cómo es un poquito sin nada pero suficiente para comprenderos de esa enorme dificultad y el cuando te he visto yo te he situado en ese terreno de artista puro en la muleta no he podido apreciar más que cuando me cortaste orejas lo vi esa faena pero a mí me ha impresionado más tu dominio de la Verónica tu dominio no el arte de la Verónica que yo creo que es la máxima expresión del arte dominar una fiera con esa sencillez con esa suavidad con esa elegancia eso es más que arte que eso no hay nada gracias don Antonio pero Manolete claro yo no quiero hablar yo de toros estás tú aquí para que tú me hables a mí me enseñes a mí pero lo que sí te felicito es porque es verdad que en la historia del toreo los grandes grandes toreros han buscado a los grandes grandes pensadores o fama de pensadores lo que siento es decirte que en España pensamiento político no ha habido nunca ninguno pero tú has venido a un hogar del pensamiento político lo has buscado y eso tiene mucho antecedente en la torería sí mucho yo creo que también el torero como está tan cerca de la muerte continuamente claro pues claro eso te hace reflexionar te hace o no sé buscar inquietudes porque cuando tiene una vida tan fuerte tenemos de común que tú estás yo he estado muy cerca de la muerte pero muchas veces a veces claro por la valentía bueno porque los enemigos de la bueno por la sí pero por la valentía de su pensamiento si no hubiese sido valiente se han preparado oficialmente se han preparado que yo tenga conocimientos dos atentados para asesinarme en consejo de ministros de franco una vez me salvó un ministro de justicia que era Antonio María Oriol que me avisó y la segunda vez un año y medio después Faustino García Moncó que era del Opus Dei me salvó por segunda vez pero en consejo de ministros no 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 de denunciarme para que me condene un tribunal a la muerte no 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 asesinarme eso no ha pasado en España que yo sepa nunca y en otros países sí en las dictaduras americanas desde luego pero te felicito nada más que por haber buscado el conocimiento fuera del toreo tú en el toreo eres un artista enhorabuena lo eres y estás buscando el conocimiento fuera del toro quieres explicarte a ti mismo pero desde fuera visto desde fuera y eso es maravilloso sí me inquieta mucho lo mismo que cuando era más pequeñito así no pero llega un momento a Belmonte también le pasó Belmonte fue el que inició iba a los toros y iba con un baúl lleno de libros sí Belmonte inició leer y leer y leer y saber tú lo sabías eso se había criado Belmonte se había criado en la calle de chiquillo y no sabía escribir apenas y de pronto le entró una Monter era un filósofo bueno Gerardo de Diego le tiene dedicadas poesías a Belmonte y Pérez Dayala era su amigo íntimo sí Belmonte fue un ejemplo tremendo y tú lo vas a seguir mejor lo vas a mejorar y después con Sánchez Mejía Sánchez Mejía claro que rodeó a todos esos intelectuales de la generación del 27 pues bueno pues fue también otro torero completamente deseoso de saber y de de culturizarse y de darle no sé sí Antonio bienvenida ya más cerca también fue fue admirador sí también yo soy muy amigo de muy amigo íntimo de Fernando Bergamín hijo de José Bergamín pero este es que el padre era republicano sí y claro ya lo sé que me dijiste que le pediste que que te dirigiera no porque no sé como es también así más mayor digo quizás sepa de qué forma pero no es que Bergamín tuvo una derivación extraña con el País Vasco sabes que fue enterrado con ETA con los bandores las banderas separatistas y era un republicano muy digno y además era un personaje muy 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 raro pero era era comunista y católico sí muy raro y terminó con la bandera de ETA en el entierro sí 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 después lo utilizaron también un poco él se fue él había estado muchas veces exiliado y yo creo que también en su bueno pues su amargura yo tengo simpatía por su primera vida de republicano después sí sí yo no conocí ni su muerte ni nada a mí me llegó la amistad de su hijo a través del tiempo ya de no hace mucho pero Bergamín era un artista y una sensibilidad pero yo creo que al final de su vida él sintió esa amargor también casi no lo dejaban escribir en ningún sitio y él pues quizá el pueblo vasco lo acogió y él se dejó llevar sí no sé creo que podría ser perdonable sí sí yo no lo condeno yo no digo más que fue un hombre íntegro pero sí que es verdad que es raro que esto que este hombre como claro que una vez muerto dentro del féretro él no es responsable de la bandera que le pongan encima ahí va entonces lo acogieron un poco él era muy republicano y él decía por su hijo dice que él veía ahí en el País Vasco como el sitio más republicano de España como el País Vasco sí pero es que aquí siempre citamos en los programas que una cosa es por eso don Antonio siempre lo recalca una cosa es que tú seas una persona excelente en tu profesión sea ingeniero seas torero seas poeta pero eso es una cosa otra cosa es tener inteligencia política entender de política de lo que es el Estado y hay gente muy brillante incluso filósofos muy buenos como Ortega que políticamente era una auténtica nulidad sí hombre está claro que Bergamín era un artista era poeta escritor no era pensador pero no era pensador político ahí estamos mucho menos no te he presentado a Roberto Centeno que es catedrático de economía y es uno de los hombres más valientes que hay en España no me compareces contra un valiente de verdad estamos haciendo un gremio de valientes y él va ahora a Estados Unidos a asesorar allí en Estados Unidos y es otro honor muy grande para España que intervenga en Europa ha denunciado las trampas y mentiras del gobierno español y de la oposición del socialista y igual el PP son los mismos y los demás son todos los técnicos que han ayudado a inaugurar porque hoy es la primera emisión que hacemos en televisión y espero que sea un éxito con tu ayuda que nos va a ayudar a que esto sea un éxito bueno atrayendo a tus partidarios que serán muchísimos admiradores tendrán más mi interés de conocerlo de conoceros y de aprender y de bueno esa inquietud que que don Antonio cuenta pues también fomentarla pero sobre todo conocerlo es un privilegio y su inteligencia para mí es una maravilla que estés aquí en mi biblioteca porque los programas que iniciamos hoy se llamará en la biblioteca de Trevijano ese es el título y vamos a hacer todos los jueves y luego ya pasaremos a diario de momento hacemos diariamente la radio en la que estás invitado siempre que te dé la gana no tienes más que venir y tú actúas y los jueves haremos un programa de televisión también juntos y siento mucho que tu mujer no haya podido venir yo no sabía don Antonio porque he llegado y no sabía si tenía el programa si estaba hablando un público no importa no importa perdonarme por mi no nosotros somos espontáneos pero veníamos de Salamanca de Salamanca y no sabíamos no importa nada estar perfectamente oye menos haber venido vestido de torero todo lo demás muy bien es una maravilla gracias vamos a despedirnos porque llevamos casi dos horas más de hora y media más de hora y media así que lo siento pero ya queda invitado cuando tú quieras lo eliges avisa a Elena que está en la regidora que la habrás visto que estará por ahí oculta muchas gracias ah mírala allí está bueno pues con ella tienes contacto y cuando tú quieras venir no tienes más que llamar porque puedo ir tal día los jueves lo haremos por la noche a partir de las nueve y media pero ya cuando tengamos más audiencia pero vamos a tener mucho este programa ya lo va a oír mucha gente pero mucha ya va a ser pero todavía no es ni la sombra de lo que llegará a ser porque yo esperaba con impaciencia poder disponer de una televisión propia y la tenemos muy modesta porque no no hacemos alarde de nada no engañamos a nadie pero esto es un medio muy eficaz y lo vamos a explotar con tu ayuda y nos va a ayudar para que el mensaje de la libertad política colectiva llegue al último rincón de España el que quiera que nos siga el que no que siga con lo que hay muy bien bueno Antonio muchas gracias muchísimas gracias y ahora pasaremos a comer juntos porque estás invitado a comer bueno despido el programa ya ahora Pedro despide encantado y Papi Papi está en Papi ya se ha despedido quiero agradecer a todos los espectadores de las plataformas es para que él sepa que estaba en Bruselas desde Bruselas ha intervenido por la teléfono porque no estaba aquí por eso creí que estaba ahí pero se hablaba de él que se llama José Papi desde Alicante y es una lumbrera que es el que está nuestro corresponsal en Bruselas y miembro activísimo del MCRC que es nuestro movimiento cultural pre-político esto sí que quiero añadir para que tú lo sepas nuestro movimiento es cultural pre-político un movimiento político no es político si no lucha por el poder nosotros no luchamos por el poder estamos queriendo imponer la cultura de la libertad política como condición pre-política para la lucha por el poder por eso este movimiento pre-político no es político no es un partido político no aspiramos al poder queremos que que el pueblo español una gran mayoría la que tenga la hegemonía cultural sepa lo que es la libertad política colectiva que hoy no lo sabe muy bien pues nada despedimos el programa muchas gracias a todos los espectadores que nos estén siguiendo en directo despedimos a José Papí que desde Bruselas le damos las gracias a nuestro querido amigo y catedrata de economía don Roberto Centeno por haber asistido aquí al programa con nosotros por supuesto al maestro Morante de la Puebla que aunque ha llegado más tarde pues ha sido una alegría que haya podido finalizar el programa con nosotros y por supuesto a don Antonio García Trevijano que ha sido un placer pues realizar esta primera emisión con usted pues hasta muy pronto por lo menos hasta el jueves que viene hasta luego gracias Gracias.